¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Otro! 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 C***を Madrid! ¡Otro! 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 No, 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 no. ¡Ahhh! ¡No, nada, nada! Toma, pintel mal. ¡Ahhh! ¡De-us! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Aaah! ¡Ay! ¡Pinche caniba! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Pinche no! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Elu! 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 ¡Fijajaja! ¡Abuelo! ¡Elu! 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 ¡Gol! ¡Esta! ¡Ah! ¡Abuelo! 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 ¡Ah! ¡Otro! 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 ¡Ah! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Dos nada más! ¡Cuéntale, hijo de tu pinche madre! ¡Nos nada más! ¡Ah! ¡Ata abuelo! ¡Bien! ¡Nos duro, duro, duro! ¡Nos duro, duro! ¡No toquen, culero! ¡¿Crees que su madre resulte, por qué? ¡Sí, y bien! ¡Nos duro, hermano! ¡Bien! ¡No! ¡Otro! ¡Gracias! todo así en mi memoria todo así en mi memoria